La Vida de la Vida ¿Cómo estás querido Prío? Me mandamos un fuerte abrazo, gracias a toda la equipa de Ruta México y también de Rua de Bucador de Serena. Te espero que estés todo muy bien, disfrutando, querido, pero aquí en el día de hoy en la Serena, hoy es que la hora, la hora que está en la mañana, y ahora con la función, muy bien para el final de la derecha. Y Prío, mejor que se puede tener más siempre, se está buscando en Piedra, se nos quede entrar en su salto, y ahora con la derecha, se nos quede entrar en la derecha.